Esto parte el corazón, una madre desesperada, una madre angustiada, porque a su hijo nuevamente lo rechazan en la operación, lo echan para atrás después de estar en espera. ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿Hasta cuándo, caballero? Pena le debería dar ver una madre sufrir e implorar por la vida de su hijo. Buenos días a todos mis contactos. Miren, yo lo único que quiero es que me compartan, que me compartan porque estoy cansada y ostinada de esta situación. Después de días de ingreso, de sufrimiento, de pruebas, de ver a mi hijo sufriendo y a la vez estar alegre porque su cirugía se acercaba. Hoy recibimos la noticia de que Jordan no será la próxima semana operado, simplemente porque hay otra niña ingresada con sus patologías de Holguín. Y Jordan tiene que esperar que ella se recupere para entonces poder entrar al salón. Otra vez más, después de tantos días en espera, Jordan vuelve a ser reemplazado para poder operarse. Mi hijo no come por su boca y tiene 13 años. No estoy discutiendo la vida de ningún otro niño. Pero mi hijo tiene 13 años cuando la otra solamente tiene 6 o 7. Mi hijo merece comer por su boca. Díganme qué hago. Ministro de Salud, director provincial de Holguín, director del hospital pediátrico de Holguín. ¿Cuánto tengo que pagarle? ¿Cuánto tengo que pagar por la vida de mi hijo? Yo lo pago. ¿Hasta cuándo? Estoy cansada de mentira. Estoy cansada de chanchullo. Estoy cansada de kitipón con la vida de mi hijo. ¿Hasta cuándo? Yo, coño, tengo que seguir. Estoy cansada. No doy más. No doy más de tanta mentira. Ustedes piensan que yo soy, ¿qué? Yo soy un ser humano, una madre que está sufriendo y que lleva 13 años sufriendo. Y mi hijo lleva 13 años en una espera desesperante. ¿Hasta cuándo? Coño, yo pago lo que tenga que pagar. Yo por mi hijo doy la vida. ¿Hasta cuándo me van a hacer sufrir? Yo quiero una respuesta. Quiero una respuesta que me convenza. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer? Estoy cansada de este gobierno inútil. Estoy cansada de mentiras, de hipocresía, de tantas cosas que me han pasado. Y sigo callada y he aguantado. Solamente por la vida de mi hijo. ¿Hasta cuándo? Díganme a alguien que me responda ya, porque no aguanto más. Que me responda ya.